Bienvenidos al Carnaval de Salto, el carnaval más largo del mundo, porque comenzó en diciembre y se va hasta marzo. Hoy, el primer desfile en su principal arteria, Calle Uruguay, con muchas agrupaciones de Salto y de la región. Sí, 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 por suerte, luego de lo que fue la suspensión de la semana pasada, debido a las inclemencias del tiempo, hoy, primer desfile, satisfechos por lo que estamos viendo, satisfechos por la respuesta de la gente. Ver Calle Uruguay, la calle principal de la ciudad, de plaza a plaza, de plaza Artigas a plaza 33, repleto. Muchos salteños, turistas que también seguramente nos están acompañando, turistas que deben haber llegado a algunos de los centros termales y que hoy están aquí en Calle Uruguay, apreciando lo que es el desfile. La presencia de agrupaciones carnavaleras, no solo de Salto, sino también en la noche de hoy, de la ciudad de Montevideo, de la ciudad de Bella Unión, de la República Argentina. Tenemos previsto para cada uno de los desfiles que vamos a tener de acá hasta el 4 de marzo también, van a haber agrupaciones, lugolas, escuelas de zamba de otras ciudades del país. Desde Salto, en cámara Adriana Gómez, el informe de José Enrique Leivas para BTV Noticias.